Hola, soy Ronnie y te invito a que tomes el curso de piano que el colegio, técnico y capacitación traen para ti. Recuerda que iniciamos el martes 28 de julio. Inscríbete llamando al 410-528-3499 o al 443-453-4438. ¡Aquí te espero! ¿Quieres aprender a tocar un instrumento musical? Inscríbete al curso de piano que el colegio, técnico y capacitación tiene para ustedes. Invierte tu tiempo en la música y aprende. Llama al 410-528-3499 o al 443-453-4438. ¡Aparta tu lugar!